Estamos organizando ahora, junto a los doctores del Servicio de Cirugía Plástica Reconstructiva y Quemadas, una jornada más que todo de prevención, ya que se acercan las fiestas, el uso de pirotecnia, y bueno, nosotros queremos concientizar a la población sobre el uso indiscriminado de la pirotecnia, ya que gracias a estos sistemas de prevención que hemos implementado año a año, hemos logrado disminuir los casos que nosotros vemos por guardia. Puntualmente el año pasado vimos únicamente tres casos por pirotecnia, y bueno, sobre todo la prevención y las normas que ha implementado el gobierno y la municipalidad para prevenir y prohibir la venta de pirotecnia en los locales. Hay una ley municipal que lo prohíbe, y bueno, nosotros sobre todo hacemos hincapié en los niños con autismo, y bueno, como todos sabrán en los animales. Pero bueno, yo creo que esto, la concientización va de la mano un poquito de todos, y bueno, si los padres son responsables, yo creo que pueden inculcarle ese sentimiento al hijo para que después él lo promulgue y se lo renueve a otra generación. También trabajamos en prevención de otros tipos de quemaduras, que las más frecuentes son quemaduras por líquidos calientes, y que día a día atendemos pacientes de estos tipos. Nosotros actualmente atendemos mil casos por año aproximadamente, y bueno, pero por suerte nuestras cifras vienen descendiendo, lo cual habla de que estamos haciendo bien las cosas. Estamos haciendo prevención, aunque sea de boca en boca, y con ustedes, a través de los medios, que nos colaboran en esta tarea que es diaria para nosotros. Las principales quemaduras, que son, como te digo, por líquidos calientes, ocurren en la cocina, porque los niños, las madres y padres están en general en la cocina, y los niños juegan en ese entorno. Eso es lo que queremos ver, que los niños no juegan en la cocina, y si estamos cocinando algo o ponemos agua caliente, no dejarlo al alcance. Gracias por ver el video.